Después de pasar Un largo invierno Se agradece ver el sol El nacimiento de una flor Ocupa un lugar En mi memoria La lluvia intensa Al golpear Con furia en el cristal Tan solo tenía Tiempo atrás Motivos de sobra Para llorar Tan lejos del suelo En el que nació Prefiero tener Los labios cerrados El cuerpo y mente Abandonados Serán horas De felicidad Se verá Se verá Se verá Conozco el perfil De tu tristeza Algo impropio Para que no sé Cuanto quiere Y más Tus miedos de niño Aún son hoy Aún son hoy El cuerpo y mente El cuerpo y mente Se verá 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 ¡Suscríbete al canal!